Tercer puesto para Celestron y Gloria de Cruzcaba. Arriba los torpeos y fuerte aplauso. Segundo puesto para Coco Blumquia de Jorge Chubre. Álvaro, álvaro mostrándolo. Y primer puesto para Caña Abril de la Sociedad de Derecho. ¡No se puede, doctor! ¡Sortere, caramba! Bueno, segundo puesto para... ¿Para quién? ¡Municipalidad de San Martín! ¡Nos vemos! Gracias.